...al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarlas Algún tiempo atrás es inescribible Que nunca sortié las trampas del amor Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar roces secretos Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas Nada más queda Nada más queda Nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Nada más queda Y ya que ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.